Todo mundo baila Me gusta como inician los tambores de guacharaca y el ritmo del acordeón La cumbia primera, la primera, cumbia Me gusta como inician todo mundo baila La, 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 la de su barrio Como dices Chulo la escordeón Que sabor Para Pacho, Matamar, Hernán Teñido Mis canales y su móvil brasileño de Batrejo Y el Carmen, sí señor Verraco Veracen sabor No venimos en avión mucho menos en coche Venimos apoyando al chico de la noche Chefe Verraco En Lopito La familia Poker hoy Ombia, combia, combia sabor Verraco Ahí va Que llore el acordeón La cumbia primera La primera cumbia La voz del barrio Vamos a bailar Que choro el acordeón Verraco La voz del barrio Que venga el acordeón como dice Cuál es Chufino y los zaragales, sí señor Ese dormido Toda la banda Verraco Verraco Vamos a bailar Vamos a bailar como dice Venga tambor Venga tambor Papazo Palazo Serves Virginio Chituda Yola Pequeña Bobby Sammy Jordi Cuchillo La mesera La mesera con San Luis La pinche ranita Siempre con quien Verraco Vaya con sabor Venga el acordeón Venga el acordeón Verraco Verraco El famoso rayo Berri Borrego Dani Estrada para Sayuri Y la banda verraga, sí señor La voz del barrio Cumbia para bailar Cumbia para bailar La primera cumbia, la cumbia primera Ese boludo Chifanegra, donenano, la venada Chitopanes El barrio El rudo Barrio Mitro Y siempre con el sello de la casa Que bonito acordeón Hoy ya complacemos a los cazapachangas Ya ven su aniversario con Rony Bix Y así en movimiento A ver, a ver, a ver, a cerola Los amigos y Carlos Todos los que faltaron Siempre con quien Verraco ¡Qué bonita cumbia! ¡Huepa que! ¡Márenme un pinche saludo! Ahí dice así Un pinche saludo Parcachetes Las caracolas Chalón El conde La manucha El limón Y el pinche Dani Siempre con quien Verraco Pero que es sabor Verraco ¡Huepa que! ¡Huepa que! ¡Huepa que! Mi guatita Mándeme nuestros emisarios Guatita Si puede venir usted Mi guatita Gracias Ya se va La cumbia primera La primera cumbia Sí señor Para seguir bailando Al ritmo y al compás Del verraco De los sonidos En México ¡Huepa que!